¿Saben ustedes qué es el ácido poliláctico? Es una sustancia que se aplica en la piel y que contribuye a generar mayor colágeno. La piel se va a ver más firme, más tersa y todo de una manera natural porque está produciendo su propio colágeno. El ácido poliláctico ha sido aprobado por la FDA como un producto sano para el rejuvenecimiento. Meryl Streep es la actriz con más nominaciones en la historia de los premios Oscar. Cada año atrae miradas al pisar la alfombra roja y surge la pregunta, ¿cuál es su secreto para lucir tan bien? Lady Disney viene a ser un bioestimulador de colágeno que se caracteriza por tener principalmente un componente activo muy interesante. Este se llama el ácido poliláctico. Este ácido poliláctico es avalado por la FDA y tiene muchos estudios a nivel mundial que hace que el colágeno se estimule, se promueva, por lo tanto rejuvenezca. El doctor Wilder Pérez Willis, cirujano plástico con estudios en especialidad en España, Grecia y Turquía, va a explicarnos hoy qué es el ácido poliláctico, qué es lo que sucede al unirse al hialurónico y por qué está en tendencia en el mundo de la estética. El ácido poliláctico es un tratamiento que se utiliza en muchos países y es bastante conocido y ojo, es un, vuelvo a repetir, estimulador de colágeno. No es colágeno, es estimulador. El ácido hialurónico sirve básicamente para rellenar e hidratar el rostro, ya sea rellenar el cuerpo, entre otras cosas. El ácido poliláctico lo que hace es estimular tu propio colágeno y con un fin de que tengas menos arrugas, menos línea de expresión, que tengas una piel más tersa, más lúcida e inclusive un poco más de volumen en las zonas donde ya lo perdiste. El especialista nos indica que si el paciente quiere un tratamiento rápido, el ácido hialurónico es una buena opción, pero para ver resultados en el tiempo a mediano y largo plazo, el ácido poliláctico es la alternativa ideal. Lenizna trabaja a mediano y largo plazo. Si yo quiero que el paciente tenga un futuro con poco envejecimiento, le recomiendo Lenizna. Pero si quiere rellenarse, por ejemplo, un labio o mejorar rápidamente algún surco nasoyugal o un valle de la lágrima, pues ese es el ácido hialurónico. Pero si queremos un resultado más prolongado, que dure más, que se note en el tiempo, el ácido poliláctico, en este caso, Lenizna, es el tratamiento ideal. Volviendo a Meryl Streep, se sabe que ha decidido no pisar un quirófano para realizarse una cirugía cosmética. Para el cuidado de su rostro, consume fibras y vegetales sin pesticidas. Algún sano retoque podría ser considerado si los resultados son naturales. El ácido poliláctico es aceptado en todas partes del cuerpo. Puede ser aceptado, lo que usualmente más se coloca es en el rostro, pero también se puede colocar incluso en las manos, en los glúteos, para mejorar cierta flacidez, porque la flacidez mejora muchísimo, sobre todo en el rostro y en el cuerpo, pero puede ser aplicado en cualquier parte del cuerpo. El tratamiento con ácido poliláctico puede ser empleado por personas de diferentes edades. No importa si usted tiene 40 o 65 años, actúa sobre pieles deshidratadas mejorándolas. El tratamiento básicamente es muy rápido, entre 20 y 30 minutos y ya, a la casa. La enizna no cambia la estructura del rostro, lo que hace es devolver la estructura del rostro. Si yo he tenido flacidez o deflación, que se dice en un término médico, o sea, mejor dicho, que se reabsorbió la grasa conforme pasan los años, pues la enizna vuelve a estimular esa zona. Inclusive, pues, a tener ese rostro más joven, más jovial, que lo tuviste de repente cuando tuviste 20, 30 años. ¿Qué cuidados debemos seguir después del tratamiento? Básicamente, los cuidados son los mismos de siempre. No exponerse al sol, si hay algún hematoma por ahí, pues no tocarlo y tomar sus medicamentos si en caso se requiere o si por ahí tiene un poquito de dolor, algún analgésico. El componente dura en el cuerpo aproximadamente dos años. Posteriormente, se pueden hacer sesiones de mantenimiento una vez al año. Los pacientes vienen muy felices porque ven cambios después de unos meses, claro está, porque es un estimulador de colágeno, pero dicen, oh, estoy rejuveneciendo, me veo mucho mejor, me veo más joven, mi piel está menos plácida, siento que ya no necesito operarme. Eso es fundamental, que el paciente vea que el ácido poliláctico ha actuado de forma adecuada. Por eso, no se dejen engañar, vayan con médicos calificados, certificados, que conozcan el producto y que sepan que lo hayan colocado. ¡Suscríbete al canal!